El salto con garrocha no es solo un deporte de precisión y habilidad, también es una disciplina que favorece el desarrollo integral del cuerpo y la mente. ¿Te has preguntado cuáles son los principales beneficios de practicar este deporte? En primer lugar, el salto con garrocha potencia la fuerza. Este deporte mejora la musculatura de todo el cuerpo, con un enfoque especial en las piernas, los brazos y el tronco. La energía que se requiere para impulsarse hacia el aire exige un cuerpo fuerte y bien entrenado. El equilibrio es otra capacidad clave. Durante el vuelo, el control del cuerpo es esencial para asegurar un salto exitoso. El salto con garrocha te enseña a mantenerte estable mientras te elevas. La coordinación es fundamental. El salto con garrocha requiere una sincronización perfecta entre carrera, impulso y despegue. Cada fase debe ejecutarse en el momento justo para lograr un salto óptimo. Por último, el salto con garrocha ayuda a mejorar la concentración. Este deporte exige una tensión plena en cada fase del salto. Mejorar tu capacidad de concentrarte no solo te permitirá sobresalir en la pista, sino también en otros aspectos de tu vida diaria. Fuerza, equilibrio, coordinación y concentración. El salto con garrocha es mucho más que un salto. Es una prueba de superación física y mental. Te animas a intentarlo. Beneficios del salto con garrocha. Desarrolla tu cuerpo y mente al máximo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.